Y bueno chicos estamos aquí para otro video más, recuerda suscribirte, darle like, subir a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis videos Que ya tu sabes que yo a veces publico un video un día a día, una semana no, si, una semana no Y es por el motivo de que ahorita ya empezamos las clases y pues no tengo mucho tiempo como para hacer los videos Como para tomarme el tiempo necesario como para hacer un video Y pues hacer un video no es nomas de que ah, voy a hacer un video hoy, lo voy a hacer y ahora O sea, tengo que tener esas ganas, esa motivación, tengo que tener la posibilidad de hacer el video Y el tiempo suficiente para hacerlo porque ya que ahora tenemos suficiente tiempo Pero pues vamos a empezar con este video así, rapidito Que es una video de reacción a la canción de Redimido, la canción titulada Alegría Así que sin más cosas que abuchar, vamos a darle No sé si ustedes supieron de esa publicación que Redimido hizo en sus redes sociales Como la de Instagram, que él publicó la foto de esos dos muñequitos Porque él sentía que esos dos muñequitos tenían algo en particular Con los muñequitos y sacó la canción de J Balvin La que creo que fue un disco que sacó J Balvin Y pues si van a pensar que Redimido le iba a estar copiando a J Balvin Por esos muñecos que él puso en sus videos Porque pues el primero salió la canción de J Balvin Y después salió la canción de Redimido Entonces él hizo suscripción por esta canción de Alegría Para que no hubieran malos entendidos, ¿me entiendes? Bienvenido, welcome to the party Aquí la montamos como hey Redimido, dile como hey Un manchero, mira que... Un manchero Bueno, según Wikipedia Un manchero es a esas personas que les gusta ir de fiesta en fiesta Niéguemelo A su tiempo llegará lo que tú tanto has pedido Si tú has pedido fe, esa fe te llegará conforme el tiempo de Dios No conforme el tiempo de que tú quieras que te llegue eso Es una cosa que muy pocos, hasta cristianos, muy pocos entienden lo que es esperar por lo que tú ya oraste Es el tiempo de Dios, la perfección que Él lo va a hacer No el tiempo de que tú lo quieras Porque Dios es perfecto Me imagino que esto cuando me dice Cumbanchero te invito a esta fiesta de la alegría Es casi parecido a la canción anterior que sacó la titulada La fiesta Y pues creo que lo está invitando a una fiesta Ya ves que Redimido saca siempre canciones con letras así como que un poco ocultas Para que la gente le vaya tomando, le vaya dando el propio sentido que la gente le quiere dar Entonces me imagino que lo están indicando en la iglesia Lo que le quería llegar a decir Dice En este party no hay bacar, hay miel, hay miel en Honey O sea, a lo que me gusta a mí de estas canciones es que le están diciendo cosas de la biblia En otras palabras Le están diciendo cosas que están escritas en la biblia Pero te lo están llevando a conocer en diferentes palabras Para que como que tú vayas entendiendo que no necesitas alcohol Pero como les vuelvo a decir Estas canciones le están dando un mensaje Un mensaje diferente Pero con la misma idea Con el mismo propósito De que ya saben Como la canción dice La canción titulada Alegría Entonces ya ves cuando Nicky Jam dice Dímelo papi Y ya sacó una sonrisa Entonces esa sonrisa tú quieres detener Porque tienes que reflejar Esa alegría que Dios te ha dado Que te ha depositado en tu corazón Y no tienes que estar triste Caminando por la calle Todo tristón No, o sea Tú tienes a Cristo en tu corazón Y eso te hace feliz Dímelo papi Si quieres la dirección de este party song La locación está en tu propio corazón Como les digo Dios es un caballero Él no va a entrar a tu corazón Si tú no le dejas que él entre Y pues chicos Le vuelvo a recantar Con lo de la rifa de las tarjetas Entre más rápido lleguemos a los 200 suscriptores Más rápido haré la rifa de las tarjetas De App Store y de Play Store Así que ya tú sabes Nomás ve Suscríbete Que después de que lleguemos a los 200 suscriptores Yo les diré los pasos que tienen que hacer Para poder ganarse una de las tarjetas Ya que estaré rifando No sé si van a ser Tres tarjetas de Play Store O tres tarjetas de App Store Y dos tarjetas de... De... Ya no sé cómo va a ser la cosa Pero van a ser De las dos tipos de tarjetas En total van a ser como cinco tarjetas Tres Play Store Y dos de App Store No sé Pero pues Ya ustedes saben Si lleguemos a los 200 suscriptores Ese... Esa gran rifa se hará Y pues nada Espero que les gustó este video Y si les gustó mucho Comparten este video con mis amigos Denle like Denle... Y... Nada muchachas Hasta luego Hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!